Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Kanyaman fue abandonado, el guapo actor no podía entender por qué y tuvo un gran shock. El actor favorito de Turquía, Kanyaman, quedó conmocionado por la repentina noticia del abandono. Si bien el guapo actor tuvo dificultades para entender el motivo, también sorprendió a sus fans. En el centro del incidente hay una serie de proyectos relacionados con Disney, y el nombre de Kanyaman fue eliminado inesperadamente del catálogo. Este acontecimiento, que surgió recientemente, afectó profundamente a Kanyaman. Kanyaman, quien protagonizó la serie de televisión El Turco, se enfrentó a que el proyecto fuera descargado por Disney. El veto a la serie, que ya había sido finalizada y contaba los días para su estreno, por parte de la plataforma de emisión sorprendió tanto al actor como a los productores. La serie, cuyos derechos fueron devueltos al productor turco Ayyapm, marcó un punto de inflexión inesperado en la carrera de Kanyaman. Sin embargo, Kanyaman no pierde el coraje. Ante el incierto futuro de El Turco, el actor se prepara para hacerse un nombre con nuevos proyectos. Kanyaman, que en unos días interpretará al legendario personaje Sandokan, aparecerá esta vez en una producción internacional. El rodaje de la esperada serie inglesa Sandokan ha comenzado y Kanyaman entrará emocionado al set. Kanyaman, cuyo ascenso en la interpretación continúa en Italia, rueda la segunda temporada de la serie policial Viola Come il Mare, mientras continúa con sus preparativos para Sandokan. Kanyaman, que trabaja a un ritmo intenso y se esfuerza por superarse, perdió 10 kilos con dieta y duro entrenamiento dos veces al día. El actor, que recibe lecciones de lucha, espada y baile, también dedica largas horas al guión. El rodaje, bajo la supervisión de Jan María Michelini, que dirigirá Sandokan, reflejará mejor la atmósfera de la historia ambientada en el siglo XIX. Los rodajes en lugares históricos como Roma y Nápoles añadirán un toque único a la serie. Además, el rodaje se llevará a cabo en lugares exóticos como Calabria y Madagascar, ofreciendo una experiencia inolvidable al público. Kanyaman es conocido no solo como actor sino también como filántropo. Kanyaman, que recogió donaciones en un evento especial organizado para el centro hospitalario renovado por la asociación que fundó en Brasil, también es apreciado por su filantropía. En Roma se celebrará un acto de inauguración del centro, que ha sido renovado con los ingresos recaudados, y Kanyaman ocupará su lugar en este significativo día. Esta nueva era en la carrera de Kanyaman entusiasma tanto a sus fans como a la industria. Como actor que ha logrado un gran éxito, se esperan con impaciencia los proyectos futuros de Kanyaman. A pesar de su decepción, Kanyaman continúa su camino centrándose en su carrera y sus contribuciones a la sociedad. Con gran determinación y renacimiento, el joven actor continúa persiguiendo nuevos logros. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.